Una de las razones por las que nuestro país se compara mejor que otros con circunstancias que algunos podrían calificar de peores, desde el punto de vista de entorno, tanto financiero como de negocio, es la intensa competencia que ha habido en el sistema financiero español. Romper esa competencia creando niveles distintos de exigencias según las entidades, en mi opinión, creo que es un error. Y además es un error que tiene consecuencias en la eficiencia de la economía. Y creo que no deberíamos ir por ese camino. Todo lo demás, si las autoridades creen que el sistema financiero español debe tener un calendario de Basilea III más intenso, pues lo tendremos. No tengo nada que decir. Y como todo, pues tiene sus ventajas y sus costes. Pero bueno, eso sí. Lo único que claramente, sin conocer el texto, tengo que decir, y espero que el texto sea positivo en esta dirección, es que no se debe romper el terreno de juego igual para todos los jugadores.